La bailarina española y directora del English National Ballet, Tamara Rojo, presentará en Londres el próximo mes de noviembre una versión inédita del clásico del ballet Giselle. En medio de esta alegría, la también coreógrafa manifestó su tristeza tras el éxito del Brexit. Me sentí muy triste, la verdad es que fue uno de los días más tristes que he vivido como londinense, más que como española, como londinense. A pesar de su desilusión frente al abandono del Reino Unido del Club de los 28, la galardonada con el Premio Príncipe de Asturias en 2015 mira con esperanza el futuro en la capital británica. Así que pedí a Tram Khan, al coreógrafo que ya había trabajado con nosotros previamente, que reimaginar a Giselle en el mundo de hoy. ¿Quién sería Giselle hoy en día? ¿Cuál es la esencia de un clásico? ¿Qué es lo que hay que respetar y qué es lo que se puede cambiar? Y eso es lo que es tan excitante. Y el hecho de que vamos a presentar las dos obras en la misma temporada. De momento, el ballet de Giselle solo se podrá ver en los auditorios de Reino Unido. Sin embargo, Rojo mostró su deseo de llevarla a España para que al igual que en Londres, el público español pueda ver las dos versiones y tenga ese diálogo y análisis de la historia.